Salvae, 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 salvae Esa puta lo que pide es un salvae Salvae, 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 salvae Loco yo me follo a tu puta bien salvae Salvae, 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 salvae Esa puta lo que pide es un salvae Salvae, 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 salvae Yo soy un salvaje y tu puta bien mala Mala, 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 mala Loco yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco yo me follo bien salvaje a tu mala Hey, tu chica pidió carne, y yo le di un trozo grande De nada te sirve hablarme, ella fue la que me buscó pa' sentarse Cuidado con hablarme, vigilado en todas partes Los míos van a darte, tú, no puedes alcanzarme Mejor vaya a lavarte, acabas de mancharte Cadenas de falsante, aquí somos puro oro o diamante Muchos coches raros, dinero en el aire Estamos volando, y las putas botando Salvaje, 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 salvaje Esa puta lo que pide es un salvaje Salvaje, 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 salvaje Loco, yo me soy yo, a tu puta bien salvaje Salvaje, 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 salvaje Esa puta lo que pide es un salvaje Salvaje, 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 salvaje Yo soy un salvaje y tu puta bien mala Mala, 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 mala Loco, yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco, yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco, yo me follo bien salvaje a tu mala Mala, 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 mala Loco, yo me follo bien salvaje a tu mala Desde aquí, del espacio Nadie no aterriza Cuidado esa risa Te mando terrorista Para darte visa Directo Suiza No te ha echado al menos ni tu chica Quieres saber lo que dijo Cuando yo se lo daba Ella gritó despacio No estoy acostumbrada Salvar, 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 salvar Esa puta lo que pide es un salvaje Salvar, 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 salvar Loco yo me follo a tu puta bien salvaje Salvaje, 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 salvaje Esa puta lo que pide es un salvaje Salvaje, 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 salvaje Yo soy un salvaje y tu puta bien mala Mala, 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 mala